Un saludo para los medios comunitarios, independientes, canal arte y parte, subalternativa.com y que invitación nos quieres hacer. Todo eso no me lo aprendí, pero un saludo muy especial para ustedes que están viendo este mensaje simple, sencillo para decirles hombre, la felicidad está aquí en nuestro corazón, disfruten la vida, no es contra los demás, no es la vida contra nosotros, es nosotros aportando, edificando y construyendo, construyendo con amor. Muchísimas gracias. Acuna Matata. Desde subalternativa.com lo apoyamos, ¿qué invitación nos quieres hacer para ver esos programas que tienes? No, los invito, por favor, por favor, los invito para que se levanten muy temprano los domingos a las 6 de la mañana, se introducen en el canal RCN y allí se van a encontrar con un mensaje muy bonito, un programa que la vida me regaló y que me tiene feliz, feliz de la vida compartiéndolo con ustedes. Muchas gracias. A usted muchas gracias.